Tenemos los comedores y tenemos el merendero. Y nos abastecemos con colaboraciones, que pedimos colaboraciones, porque el gobierno no nos está ayudando ni para el merendero ni para el comedor. Y pedimos colaboraciones, hacemos pan para mantener el comedor, el merendero. Y pedimos colaboraciones a la feria, como ustedes están viendo. Pedimos colaboraciones con la verdura, porque con la venta del pan compramos lo necesario, como ser el azúcar, la carne, los condimentos y todas esas cosas que se necesitan para la comida. El aceite, todo eso, porque solamente llega purosésmola, hierba y nada más para el comedor y para la merienda. Estamos a base de eso, todos los meses es sémola, ya no viene ni arroz, no viene aceite, no viene azúcar, no viene nada, prácticamente ya no viene nada. ¿Me decías que parte del gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, no tienen ninguna ayuda tampoco? Ni provincial, ni de aquí de Monterrico, ni nada. No tenemos ayuda de ninguno del gobierno de acá, nacional solamente. Pero muy poquita cosa nacional. Bueno, me dicen que trabajan todos los días ustedes aquí en este comedor. Sí, todos los días. Tanto para merienda hacemos tres veces a la semana y comedor dos veces a la semana. Y pan hacemos todos los días. ¿Cuántos chicos están viniendo aquí al lugar? Para el comedor están viniendo 285, 86 chicos. Hay veces que vienen más, viste, pero no dan más. Muchos iguales. Sí, muchísimos. Y para la merienda más de 200 chicos. Entre esas también me decían que también vienen adultos. Sí, vienen adultos, sí. Sí, vienen los abuelitos a pedir. Justamente cuando nos colaboran, hacemos la sopa de pata, todo eso. Más bien por eso, no sé, porque tiene mucha sustancia. ¿Van variando ustedes también? ¿Tratan de variar con el menú? Claro. ¿Y por ejemplo qué están haciendo? Hoy estamos haciendo un guiso de zapallo y la sopa. ¿Siempre la sopa? Siempre la sopa, todas las vueltas la sopa, sí. Sí, así que... Lo difícil, bueno, acaso muchas de las mujeres y hombres también que están ayudando. Sí, sí, nos ayudamos entre todos. Nos ayudamos, sí. Tanto como la delegada, la gente, todos nos ayudamos. Y como les digo, pedimos para abastecernos, hacemos la venta de pan y pedimos colaboraciones para mantener el comedor y merienda. Pero sería bueno también recibir otro tipo de ayuda. Exactamente, necesitamos ayuda tanto como del intendente y del gobernador. Porque de aquí, de la provincia, no tenemos ayuda de nadie. Se ve, ¿no?, la falta justamente y la necesidad que tienen hoy por hoy acá los vecinos de este barrio de Ciudad Monterrico. Porque los niños están acudiendo a aquel lugar. Sí, sí, están acudiendo y además cuando ya se termina el tabaco ya no hay trabajo. Y ahí sí vienen muchísimos más chicos para el comedor y para la merienda y para comer. Me decían también que los chicos van dejando sus bolsitas ahí como para ir guardando el lugar. Sí, ya van dejando colgada ahí en la ventana su bolsita para cuando ya esté la comida. Nosotros les mandamos mensaje que ya está el almuerzo y ya se vienen todos. ¡Gracias!